o allá atrás también lo mismo si tenía una pieza con buena luz se te va a ver la raja o sea no es que los cuadros se van a ver bien no es que a ti se te vea la raja no tiene nada que ver una cosa con la otra